Hola, soy Patricia García, jugadora de la selección española de rugby y embajadora del torneo Pantera. Quería mandaros un saludo muy fuerte, no puedo estar ahí acompañándoos, pero me encantaría poder disfrutar de un momento así como vosotros. Quería mandaros un saludo muy fuerte, no puedo estar ahí acompañándoos, pero me encantaría poder disfrutar de un momento así como vosotros.